Top 6 presenta Miley Cyrus le dedica polémica canción a Liam Hesburgh. A pocos días de su controvertida separación, Miley Cyrus sorprendió al estrenar este 16 de agosto su nueva canción en donde lanza varios mensajes para Liam, su ahora ex, el tema llamado Deslizarte le sirvió como terapia a la cantante de 26 años para despedirse del actor de 29 años a quien le canta cariño, nos encontramos pero ahora estamos perdidos así que es hora de dejarlo ir. En otra parte de la canción Miley expresa Sigue adelante, ya no tenemos 17 años, no soy quien solía ser, dices que todo cambió, tienes razón, hemos crecido. Los actores se conocieron en el rodaje de la película La Última Canción de la cual fueron protagonistas en el 2009. La atracción fue mutua y al poco tiempo comenzaron a salir, desde entonces han pasado 10 años de idas y venidas en su mediática relación. La expareja se casó en diciembre del 2018, tras 8 meses anunciaron su separación y salieron a la luz unas escandalosas fotos en donde Miley aparece besándose con una famosa bloguera, Killing Carter. En su nuevo tema, Miley también hace referencia a una nueva etapa en su vida y habla de no caer en el abuso de licor y sustancias ilegales a los que se aferró en el pasado para superar otras crisis. Sin embargo, según revela una fuente, Miley y Liam no han oficializado la ruptura de su relación y la familia del actor teme que se reconcilie con la estrella del pop. Una persona cercana a Liam reveló que le han suplicado que corte todo el contacto con Miley, ya que su matrimonio ha sido tóxico por mucho tiempo. No estaban hechos para estar juntos. Miley y Liam han dado versiones distintas sobre su separación. Según fuentes cercanas a la cantante, ella intentó por todos los medios salvar su relación con Liam. Y le pidió que fueran a terapia, ya que supuestamente el actor tiene un lado oscuro y al parecer le gusta el alcohol y los estupefacientes. Todo el mundo siempre piensa que Miley es problemática e inmadura y una fiestera incondicional, mientras que él es un tipo relajado. En realidad no es así. Liam festeja con sus amigos y la cantante piensa que él ya debería haberlo superado, señaló una fuente a la revista People. Sin embargo, los amigos de Liam han desmentido esta versión, señalando que las acusaciones sobre el comportamiento desenfrenado del actor son falsas y buscan eclipsar el verdadero motivo de la ruptura. Este es otro intento de Miley de distraer de su infidelidad y su reciente escandaloso comportamiento público, comentó una fuente cercana al actor. Pese a todo el escándalo, se reveló que la separación podría no ser definitiva, ya que Miley no ha pensado sobre el divorcio. Ella quería que su matrimonio funcionara y aún está dispuesta a darle tiempo. Están teniendo un descanso ahora porque lo necesitaban. Fue una mala situación con muchos desacuerdos, comentó una fuente y añadió que ambos estuvieron de acuerdo en pasar un tiempo separados para superar los problemas, debido a que ya han pasado por situaciones similares. ¿Qué piensas de la canción que Miley lanzó inspirada en Liam? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!